Hola amigos de los ganarios Bueno, vamos a hacer un repaso de cómo va la temporada ya acabando Aquí tenemos algunas de las hembras que ya han acabado Se han portado como unas campeonas Ahí las veis Que parece que no han hecho nada y han sacado una buena cantidad de pichones Estos son los machos de esas hembras También ya en su jaula de metro Con un palo en cada lado de la jaula para que puedan volar y mudar bien este verano Bueno, ya aún me quedan algunos nidos y algunos pájaros por salir Voy a enseñaroslo Bueno, esta pareja de amarillos me hizo una apuesta de... me sacó cinco pichones Ahora tiene ahí tres Y está empezando a poner la tercera apuesta A esta pareja si le quiero sacar tres Porque me está sacando todo más piles Prácticamente Y le voy a sacar otra apuesta Ahí tiene ya tres huevos, son los de plástico Cuando me ponga el último y le ponga sus huevos Le separaré los pollos Vale Esta otra de amarillos Tiene ahí tres huevos Tenía cuatro pero no lo ha tirado También le voy a hacer la tercera apuesta Porque esta pareja me está sacando muy buenos ejemplares Quitado de algún manchado como este Me sacó tres Ahora dos Que lleva cinco Pero los otros tres que tiene ahí son unos cañones La voladera Voy a intentar sacarle otra apuesta más Este pájaro me ha criado Este es el que fue campeón aquí en el pueblo El año pasado Y este sí que es un máquina Me ha criado con dos hembras Yo creo que irá por el Por el trece o catorce Ha sacado trece o catorce pájaros Él con las dos hembras Una máquina El tío Y no se ha despeinado siquiera Ahí lo veis Esta pareja de gata blanco Me ha hecho dos puestas Y esta es la tercera Aquí tiene cuatro pichones La primera puesta me sacó Pues no me acuerdo Si fueron dos o tres pichones Esta que está sacando cuatro Y la tercera puesta que lo voy a sacar Pues está poniendo ahora Me parece que va por el segundo huevo O tercero Aquí veis Sus pichoncetes Ese es el macho Y estos los pichones La verdad es que la temporada Me ha ido genial Todo pichón que ha nacido Se ha criado Se ha criado Ha habido alguna baja Pero ha muerto ya Destetado O por No sé Por lo que haya sido Pero Pichones nacidos Pichones criados Esta pareja de gata blanco Me ha sacado Tienen la voladera Creo que cinco En dos puestas Y esta tercera puesta Tiene tres pichones No son suyos Son blancos Son de una pareja de blancos Que ya ha terminado Y los suyos Lo tiene Una nodriza Tiene Tiene dos Una nodriza Y ahora lo veremos Esta de gata blanco Me ha sacado ahora Última hora Me ha hecho dos puestas Malas La primera apuesta Se le murieron Dos pollos ya grandes Ya casi para destetarlos La segunda apuesta Me ha sacado dos Y esta tercera apuesta Ahí se pueden ver Ahí Me ha sacado cinco Ahí hay cinco Que tendrán tres días O sea que también Va a terminar bien Se los veis Y esta es la nodriza Esta es la nodriza Que tiene aquí Dos pichones De los ágata blanco Ya anillados Bueno Luego también he sacado Dos Dos gilgueros También he sacado Un mixto de verdolón Que me ha costado Lo que no está escrito Podría sacar uno Ya está en la voladera También ¿Qué más? Bueno De las tres parejas De jilgueros que tenía Dos ya han terminado No han hecho nada Y la jiliguera pico Sí, la jiliguera pico Me ha criado dos Dos jilgueros Ha hecho otra apuesta Y se la he pasado A una nodriza Te la voy a enseñar ahora Esta canaria Tendrán un mes y medio Tendrán un mes y medio O dos meses Y los otros Tendrán unos 45 días A ver si podemos ver El mixto de verdolón Por aquí Me parece que es Ese que ha saltado Ese Ese que se ha sacado La parada en el palo Es el mixto de verdolón A ver si puedo acercar la imagen El verdecito aquel Es el mixto de verdolón Creo Que me estoy equivocando Es el último Es el último Que se ve ahí El que sale volando Bueno, a ver si lo puedo ver ahora Como veis La madera Está repleta Y aún quedan Unos 20 o 25 billones Por Por ahí Por las jaulas Así que La temporada Se me ha dado Ahí están los jilgueros La temporada Este año Se me ha dado Genial Ahí el último El penúltimo